Good night, good night my friend, good night, good night Bueno, me agarró la tarde, andaba haciendo unas diligencias Pero aquí estamos, aquí estamos Para decirles, bueno, les tengo noticias, les tengo noticias Calientitas, calientitas señores, calientitas Para comenzar, quiero Darles las gracias, verdad, a ustedes por Su preferencia hacia mi canal Gracias, gracias, les agradezco muchísimo Quería comenzar Diciéndoles una cosa muy importante, muy interesante Necesito sangre, sangre, un donante Dos donantes de sangre RH positivo RH positivo, acá en El Salvador Si me hacen el favor, tengan la bondad Porque se necesita, es urgente Mañana voy a hacer el video con el muchacho Que está solicitando Donantes de sangre RH positivo Este es una señora de Santa Ana Que está, está en un hospital Que va a ser operada Ella tiene diabetes, está bien complicada su situación Yo se lo voy a mostrar en su momento En videos o fotos de la señora Está prácticamente bastante mal, bastante mal Necesito donantes de sangre RH positivo Sé que esa sangre no es fácil de encontrar Señores, es complicado, es complicado Y el muchacho me dijo De que le hiciera el favor De que por favor Yo este, le hiciera, le hiciera Ese gran favorazo De poder, de poderle hacer el video Yo sinceramente Le dije que sí Porque la verdad No estamos pidiendo dinero Ni estamos pidiendo Estamos pidiendo Suplicando dos donantes de sangre Si en El Salvador Se encuentran personas Con este tipo de sangre Le estaremos altamente agradecidos Y bueno Podríamos salvar la vida de la señora Que está hospitalizada Muy grave, muy grave En Santa Ana Mañana voy a hacer el video Con el hijo de la señora Que me está solicitando Dos donantes de sangre Así es de que Vamos a tratar de ver Cómo le ayudamos Si vamos a hacer el video Y primeramente Dios Que salga Salga la persona Verdad O las dos personas Que nos quieran donar La sangre La sangre RH positivo Verdad Así es de que Bueno Vamos a continuar Con esta plática Quería pedir disculpas Con respecto a Betty A Betty Lo que pasó la vez pasada Que Le hice el video Verdad Donde hablamos con ella Y todos me dicen De que por qué Tengo que acosarla Preguntándole cosas Betty me dijo Que quería hablar Con En cámaras Y quería disculparse Con las personas Muchas personas dicen Que Betty No tiene que disculparse De nada Yo entiendo Es cierto Es cierto No te tiene que disculpar De nada Pero hay personas Que están a favor de ella Y hay personas Que están en contra Entonces Betty Pidió disculpas A las personas Que están en contra De ella Verdad Betty no ha hecho Ningún Nada malo Con pedir disculpas Es de Humildes Es el pedir disculpas Así es de que Por favor No la critiquemos Y no nos molestemos Yo Lo que hice Es ayudarle Para que ella Pudiera hablar Porque hablando Se entiende uno Así es de que Me disculpan Me disculpan Si los ofendí yo Con haberle hecho el video Ahora Yo tengo que hacerle preguntas Porque ella Si habla bien Se expresa bien Pero No No es de pocas palabras ¿Me entienden? Es de pocas palabras Así es de que Por favor Espero que me comprendan Lo siguiente Que quería hablar Con respecto a la boda La boda La boda La boda Ya estamos Ya estamos a las puertas De la boda Así es de que No dieron permiso En el parque Definitivamente En el parque Si se efectúa Una cosa así En el parque Estaríamos en contra De la ley Y es probable Que nos pongan Una multa Y grande Y hayan Hasta otras consecuencias Así es de que Por favor No pensemos mal Y que Por qué no se hizo Allí en el parque Bueno Lamentablemente Ahora Los combos Si Después de la boda Pueden llegar a bailar Y todo Ahora No se les Rentó Un local No sé por qué Allí no me pregunten Porque yo ya hice Hasta lo imposible Miren Este día Este día Hemos tratado De conseguir Viernes Estamos en viernes Me han dado Rebuscando Primero porque Ruth Mandó Una Fotocopia Por whatsapp De Una partida de nacimiento De un testigo Que no servía No se miraba Estaba borrosa No servía Para nada Entonces Nos le aceptaron Al licenciado Ahora La partida de nacimiento De Ruth Como que Para guardarla La apuñaron La apuñaron Y se la metieron A la bolsa Ahí está De que no Habían letras borrosas No se distinguían Entonces El licenciado Tuvo que ir A la alcaldía A renovar O a solicitar Otra partida de nacimiento Allí tuvo que gastar El hombre Le voy a tener que pagar Aparte de lo que Va cobrando Fuimos a Carolina me ayudó A mi me tocó Trabajar este día No pude Fuimos a A A Solicitar un permiso A la alcaldía Fuimos primero Allá por San Miguelito Distrito 1 Después nos mandaron Para el centro histórico Ah Solo de chongue Para decirnos Que no se podía Rotundamente No se podía Así es de que No se puede Yo Me he rebuscado No les puedo decir Porque A esa A esa Boda Solo vamos a ir Como 10 personas Porque no puedo Llevar a más personas Porque Nos han prestado Un Una casa Donde poder Hacer la boda Donde poder Llevar la ceremonia Así es de que Que me perdonen Los demás youtubers Pero No los voy a poder Llevar Porque yo Me he rebuscado Para eso Así es de que Yo me he rebuscado He puesto mi cara Para poder Llevar la boda En Una casa Particular Donde me la van a prestar Me la van a alquilar No es prestada Tampoco Me la van a alquilar Y la persona Me ha dicho Vengas y todo Pero mi deber Es decirle Cuanto le debo Al final ¿Me entienden? No creo que me la vaya a hacer Prestada Va Entonces la boda Si se va a llevar Después de la boda Nos vamos a ir al parque Donde nos van a estar esperando Y después Cuando a lo más llegar No sé si a las 3 A las 4 Entonces a esa hora Se va a servir La comida No tiene que ser Antes De que Los novios lleguen Porque sería Un abuso Empezar a repartir Antes de que La boda Haya sido realizada ¿Me entienden? Bueno Espero que Me haya explicado ¿Verdad? Así de que Bueno Yo no les estoy diciendo A los suscriptores ¿Verdad? Esto les lo estoy diciendo Solo les estoy informando De lo que puede pasar Lo que puede suceder Ahora Que me disculpen Todos los bailarines Y la gente Que va a llegar ¿Verdad? Y los youtubers Así de que Les pido disculpas Pero es la realidad Em Que más Que más Que más Estos muchachos Puchica Que me perdonen Pero nos han puesto Las pilas Allí Dijeron que La verdad Es que No Habían ido A solicitar Permiso En ningún lado Sinceramente No No habían llegado A solicitar Permiso No sé por qué Todo era mentira Entonces Puchica Quieren casarse Y quieren que Uno les dé Todo Y les haga todo Bueno Lo vamos a hacer Porque ya estamos Ya 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 se dio Todo Prácticamente Entonces Suspender algo así Cuando se ha gastado Demasiado Sería ¿Verdad? Lo peor Que puede haber Entonces Preferimos Gastar Unos cuantos Dólares más A perder todo ¿Me entienden? Así es de que Porque si Yo le he regalado Los zapatos Le he regalado Los anillos Bueno Mi hermana Más que todo ¿Verdad? Pero en el nombre De Dimas El Salvador Los anillos El vestido De boda De De Esta señora De Ruth Hemos pagado El abogado Hemos Conseguido El local Que más Le di Para el Dewey Le di 15 dólares Para el Dewey A Joel Y le he dado Los zapatos Así es de que Yo creo que Casi todo Se lo he entregado Yo a Joel Y a Ruth Prácticamente la mayoría Yo se la estoy patrocinando Entonces Podríamos decir Así es de que Ahí estamos Ahí estamos Con esta información Es información Calientita Calientita Local no hay Local no hay Rentado Sino que Yo fui a rebuscarme Para que me Prestaran una casa Y poder llevar A cabo La ceremonia Solo la ceremonia El abogado Va a ser lo más Práctico Que pueda Para hacerla rápido Y retirarnos Porque no podemos Abusar de la confianza No es de nosotros La casa Me la han prestado Y yo no puedo Abusar más Verdad Más de lo que pueda Así es de que Muchas gracias Muchas gracias Los dejo por acá Porque Está Con ganas de llover Nos vemos En el próximo video Gracias Gracias Salud Recuerden Necesito Dos donantes De sangre RH positivo Cualquier información Mándeme un mensaje Y nos comunicamos Le doy mi celular Me doy mi whatsapp Y nos hablamos Dos donantes De sangre Salvemos esa vida Este En esta oportunidad Es para salvar una vida Por favor Por favor Se lo suplico Por lo que más quieran Dos donantes De sangre Para una señora Que está hospitalizada En Santa Ana Gracias Gracias Good bye Ahí me perdonan Por el inglés Estoy aprendiendo Pero si no Hablo Trato de hacerlo No voy a aprender Nunca Así es de que Si yo me equivoco En algunas palabras Y todo eso No las digo bien No las pronuncio bien Ahí me disculpan Pero Si no es así No se aprenden Gracias Gracias Nos vemos en el próximo video Salud Dimas El Salvador Mr. Dimas Mr. Dimas Salud Gracias